En el marco de la reunión informativa del 22º verano de la investigación científica en Morelos, que se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, Mario Ordoñez Palacios, secretario académico de la UAM, dijo a los estudiantes que se debe de luchar para que las autoridades destinen mayores recursos a la educación y a la investigación, y celebró el interés de los mismos en participar en estas actividades académicas durante su periodo vacacional. En esta 22ª edición participan 58 estudiantes, quienes colaborarán en 52 proyectos de investigación con 29 investigadores de distintas unidades académicas de la UAM. Durante dicha reunión se llevó a cabo la conferencia Creer o dudar de la investigación científica, impartida por Anaester Escalante Ferrer, profesora investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario CIDU, en la que habló a los asistentes sobre las conductas éticas en la investigación. ¡Gracias!